Hola, bienvenidos a mi canal otra vez. Otra vez les traigo una receta súper fácil de una calzita que acompaña todo, absolutamente todo. Carnes asadas, un huevito, unos tallitos, lo que quieras, acompaña. Estos son los ingredientes, tómales, captura, ponen pausa el video y pues es muy fácil su preparación. Solamente vamos a poner a patamar, un poco mal a fuego medio alto, todos los ingredientes, así como les doy. Tú vas a saber que están tomados porque van a ir cambiando de color, se van a hacer como quemaditos de un lado, de otro, se van a ir cociendo al mismo tiempo. Aquí los tomates verdes ya cambiaron su color a un poquito verde clarito, los quitomates ya se están pelando, los chiles ya agarraron también su colorcito. Entonces aquí sabes en este punto que ya están cocidos y listos para licuar. Yo no tengo en este momento licuadora, lo puedo hacer en licuadora también, pero tengo que precisar. Ah, es que voy a saber que es esto como demartajado. En la licuadora se va a ir lo mismo, pero es muy licuada para licuarla toda. Y si no, pues darle unas pulsaciones nada más y así te va a quedar. Yo lo tuve que hacer por partes porque no cabe todo, pero tú en la licuadora hazlo todo junto. No le agregues agua, no lleva agua. Los propios jugos del jitomate y del tomate con eso se va a licuar y simplemente le agregas sal. No le tengas miedo a la sal, la vas probando como te va quedando de sal y así va a quedar. Por último le vas a agregar cilantro. Este cilantro va a ser fresco, está lavado, desinfectado y lo vas a picar no tan finito, no tan tosco y simplemente le va a dar un sabor delicioso, mucha frescura. Y esta salsa de verdad te la recomiendo porque de verdad que te combina con todo. Está increíble y yo creo que una salsa más fácil no vas a poder hacer sin tanta complicación. Los pasos son muy sencillos, espero que te haya gustado y espero que de verdad la hagas y que me digas cómo te quedó porque queda deliciosa. Al menos yo la acompaño con casi todo.